Y aquí está, me disculpo, pero aquí está ya, yo estaba bufriado. Está bien. Cuando quiera, Gio, coge la puta de esto. Ya voy, me estoy acomodando, güey. Tú, tú, tranquilo, güey. Yo, tranquilo, bueno, pues me voy a grindear entonces, que se pones adentro de la bolita. No, 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 ahí voy, 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 voy. Ah, ok, ok. Verga, cabrón, casi, casi. No pierden cristal. Pero ya no tengo Helios, güey. Ya no tengo Helios, güey. Te morí, boludo. Es que las hago cuando me vienen a pequear, güey, para hacer Karma Bunga. Yo siempre espero con ansias las ofertas que me venden. Creo que son 40 Helios. Se dice que te las venden. Por 20, no, creo que sí. O 50 Helios. Se dice que te las venden, Diego. Las Helios. Sí, perdón, ¿a eso se vende a Jaren Market? La de los míos, se vende. Si se vende a Jaren Market, se vende a Jaren Market. Tengo 600, boludo. Tengo 18 de compras, por una. Seguiría con el helado, ¿no? Venga, Jaren. Juego 3 horas por día, boludo. A ver quién me va a poner a Jaren Market. ¿Eso se puede encraptear, no? Creo que ahora sí. Pero puedes hacer una por día. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El salario es lobo. Ya me lo habio, yo lo mato. Venga, sin esos. Venga, sin esos, este. Esos cinco quedan aquí, cinturones y pendientes. Perdón, pendientes no. Ya quisiera, Rey. Pendientes en Dekia. Dendekia. Vamos a estar ahí pendientes de precisión y pendientes de detrás, de nuevo. Llevo 60% del 64, amiguito. A huevo. Yo tengo 1.6 del 66. 66. 51% del 65 para el 66. Sí, le voy a dar un duro al grindeo, amiguitos. Sí, pero estoy lleno al grindeo. Cuando yo estoy haciendo esto, yo me lo meto a bufos de drop, de XP. Ah, les traigo, les traigo una buena, güey. Ustedes no tienen, este, pergaminos de, benditos, de experiencia de combate. Sí, tengo una buena. Ok, ponganse uno de esos cuando se pongan a grindear y díganme, güey. A ver qué tal, a ver qué opinan, güey. ¿Qué opinamos de qué? De ese pergamino, güey, cuando se lo ponen, güey. ¿Cómo les va en el loot? ¿En el loot? Ok, tú sientes que te aumenta el loot. Sí. Las veces que siempre me lo pongo a grindear, salgo de dos. Sí, el que se llama, el de combate. Se llama pergamino bendito, no sé de qué, güey. Te da 200% de experiencia, güey. 120 minutos, ¿verdad? Ahí se hable. Ya sé cuál te lo dice. Por eso, a ver, calenlo ustedes, a ver cómo les veo a ustedes. O activar una horita. O son, son, este, alucinaciones y asma. Sobrevive, 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 por favor, discúlpame. Todo el tiempo, amiguito, estoy sobreviviendo. Ahí está. Llevo 30 años sobreviviendo, güey. Llevo 30 años sobreviviendo. Yo tengo dos, de 65. ¿Dos? Hola, a ver, güey. Hoy, por ir a ver, se queda de 65, y ahora estoy subiendo el loot. Quedó como 66, de 600%, me quedan como 66 de esos. 600%, rey. No, pero es que yo llevo juntándolos hace 10, por eso. Desde que agarré las cuentas los llevo juntando. Como yo. 600, tengo 70. 600, y como yo no grinda, lo único que tengo que hacer es esconderlos del trono, no más, rey. En su cilindito tengo 322. Si, es muy pendiente, güey. Sí, usen los 944 horas. Yo tenía 287 de drop. Pero si no es visible, y es invisible, rey. Ay, qué pedo. Por ahora es teórico. Inicible o invisible. Sí. Yo sí quiero sacar a Prama. Yo sí quiero matar al, al alfador. No tengo la droga de chile completo. No. 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 No tengo la droga de chile completo. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Estoy bien. Estoy intentando sobrevivir, amigo. Y no te contó, ahí yo cuando nos encontramos a Fields, todo dio. Uy, puta. No. Ahí lo andábamos, andábamos cambiando de servidor cuando el avi quería que no nos caía el pinche cinturón, güey. Y se nos ocurre que andábamos a Archa, güey. Ahí llegamos para Archa, güey. Ustedes vinieron al dúo de la marita y el pinche ahí solo. Solito, güey. Solito, güey. Y nos íbamos a mover a la rotación donde estábamos buscando a nuestros servidores normales, ¿no? Y de repente, güey, se ve ahí de la oscuridad el avi. No, no hay nadie en Archa, güey. Ya son las 3 de la mañana o las 2, güey. No hay nadie, güey. ¿Cómo, vergas, no? Y nos metimos a Archa, güey. Y miramos a un vato. Traía el que oculta el nombre. Y el avi dice, es el Fields, güey. Es el Fields, güey. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y ya cuando estaba diciendo eso y ya me estaba cambiando tu servidor yo. Ya, venga, 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 venga. ¿Tienes jugando a Archa? Sí. Ay, ya cago, ya cago, ya cago. Ya cago. DPS, DPS, aquí, aquí, aquí. En medio de ese círculo que hay que irte dentro de la tecla de esta de mierda. Nos limpió la puta los dos, ¿oíste? ¿Cómo tiene que ser una? Que me dejé hablar la historia del Phil Ray y me tembló el culo por un momento. Él está en Archa ahora. Y el vato que estaba arriba de nosotros era de Archa. Aquí va saliendo, güey. Bien, no, 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 no. Eh, ya cago. Buscamos en Archa ahora. ¿Es una? Go es. No tendrán las putas El puto son de cristales puestos Rey de aquí ¿Te los quitaste? No, no, no sé Voy a ver rapidito Voy a ver Esa arma se llama como la ciudad de Ucrania Creo que esa arma es la del sabio Creo El Kiv es de sabio El Kiv es de Ucrania Así se escribe o no, Kiev Kiv No, Kiev Kiev Creo que así se escribe la ciudad de Ucrania Ahora como se escribe aquí es YV Kiev YV 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 Y ya está. No, estamos demasiado. Cuidado, Gio. Hicieron un gambán. Ya, si yo logro tirar el 100% mío, me recupero siempre. Si no lo logro tirar, vale a verlo. Uy, por esa capra, güey. Ah, güey, una hojita, papá. Cuando tenga el skin del, ese del, ¿cómo se llama el skin? Orseca. El del Orseca voy a borrarle todos los putos skins al guerrero, güey. No me voy a quedar con el de Orseca, güey. Nada más, güey. ¿No tiene ningún skin de Orseca todavía? No. Me faltan 70 pétalitos rojos, güey. Para la prechera. Vamos a ver si te sale de esa puta, si te sale de ese puto pulmón aquí, güey. A menos que me quieras invitar todos los días que tú estés jugando aquí, güey, para armarla aquí. Aquí me sale más, güey. Aquí todos los jafaros te los doy. Aquí todos los jafaros y pues, soltando con el drop, te puede caer el pulmón directamente. ¡Aguamoo! Vamos de aquí. De aquí para arriba. Y agradecido con el de arriba. A tu dejo, güey. A la preorden, güey, que ahorita te lo vendo en corto, güey. Ven, güey, ese no me va a caer, güey. Ven, con 800 preorden, ¿qué te pasa? ¿Pero tienes preorden? No. Ah, es una preorden. A ver si te caigo, güey. Y ahorita vamos a limpiarla sola. Un pajarito no preorden en morirse, güey, qué perro. Mi primer cinturón de boreca. Ay, mi Kiki Dopp ya anda. Anda grindeando en las zonas pesadas. No sabía que vengo de peda. Viene, viene de peda y en dúo. Me voy a esperar a sacar otro, güey. Creo que tengo ahí 200 comoditas para tirarlo a PRI a ver si subiera. Si lo vendo en PRI, güey. A favor, güey. Te sacas 2 billones, creo que, por el PRI. No, pero ya hiciste tú, ahora, Rey. Hay dinero de 800 millones de dólares. No, perdí muchos allá en los de borecas que tenía, güey. ¿Cómo que perdiste mucho los de borecas que tenía? Tenía 8, güey. Nada más pude sacar un dúo, güey. Ok. O sea, de hecho, terminaste en dúo. Sí, güey. ¿Y dónde te falló más en dúo? No, en TRI, en TRI, no le pegué ni una vez a TED, güey, no, man. No, pero lograste tirar a TED. No. Tú te estoy diciendo que no pasé a TED, nomás me quedé en TRI, güey. Por eso, no, no me subió a TRI. No te subí a TRI. No, me quedé nomás en dúo, güey. Ok. Vas a hacer lo mismo, güey, tú vas con Carmita, güey. Así con Carmita como estás. Carmita, ya tienes el dúo. Te vas a juntar un par de estos más. No, que ya está en el mar, que no te van a matar, güey. Cuídate, güey. Cabrón y mi espíritu. Venga, güey. De 60 al 61,65%. Pero 60 al 61,65%. Pero eso es de cero. De 60 al 61,65%. Oh. En lugar de imagen. Oigan, rey. A subir el nivel 5,66. A ver si lo quité. Vamos a ir ahí. No, hombre, voy a ser mi pre-orden. ¡Quítate, ficha, güey! Me quedo así para con un chile, güey, no me es. Todo mi tarde se quedó allí bloqueado. En 493 pre-orden. En 493 pre-orden. Ah, mira, vale, esa madre, güey. Mejor quedatela. Te pongo un chile que te cae. Sí, tú hazlo, pero igual te cae, güey. No voy a ver. Si me cae ahorita uno, güey. Lo voy a intentar tirar a... A PRI, güey. Tengo 200 cronolitas, güey. Si me alcanzan, no. De 200, igual. Yo creo que es. Pero sí, trató de subirlo. Tú vas a tener ahí, te van a salir tú tienes que tener que por ahí guardar. Un cucarachón. Salió sentimental. Y llega la dieta con él. Mirar allá atrás en la puta cueva con día. En la dieta. Llego. Por la puta. De droga. Vamos a reivindicar 45 de obra. Pégalame. 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 Deja el mago. No me di cuenta. Fíjate en ese detalle. El problema es que se sobré de nuevo de un capo más grande que yo, güey. Pero no estamos casi buen choteando a esta gente. ¿Qué pedo, tío? ¿Qué pasó hoy? ¿Comite su carito o qué? El guerrero hace más daño que la deca, güey. Con el guerrero siempre siento que grindeo más con él que con la deca, güey. Pégalame. Pégalame. voy a cambiarmelo que estaba un momentito rápido pero por sus ositos polares mira de pets no me las enseño en eso y yo tengo 200 lte extra para bajar en el que el 4 creo que están bueno le quité los hank le puse los más caloros supone que vaya a full daño ahora ya a ver si ahora si se va mucho y la pantera pero uno de los hankes y el 5 para el plato luego el 25 los hitos el otro no sé me siento vulnerable con los macabre te sientes sucia la guardiana esa es la guardiana del trono con la que el grindea y yo compita como dice cuando se mete a veces en la puerta compita tú sabes que cuando tú haces la sucesión y el awakening te dan dos espacios para guardar habilidades si los cinturoncitos los espacios que te dan para que hagas diferentes combinaciones de habilidades cinturones ok cuando tú haces eso de base te da dos, el primero se llama trueno y el segundo se llama horker como juega en la ciudad de sucesión yo juego awakening en sucesión hacen más daño yo no les se mueven aquí están los acá arriba hay que hay que si ya está al otro lado ok ok Este factito ahí de... De vida para abajo para abajo Qué pedo, como está bajando la velocidad del internet de Eleon, como se llama, Eleon Malk, Eleon Musk, Eleon Musk Y hoy vi una noticia que, que, que dolió El futuro estaba hoy, ahí tienes a Farro, ahí tienes a Farro Amazon ya tiene 500 mil, este, 500 mil robots, wey, que quitaron el trabajo a 100 mil personas, wey 100 mil personas se quedaron sin trabajo Che Diego, no tienes corazón, wey, por esa gente no las paga como las paga No, la concha era tuya, hijo de puta, no, 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 noQué además no, me va Entonces ahora se abrió un debate de que dicen que ahora van a necesitar más energía el consumo energético va a aumentar por consecuencia se van a quemar más combustible, se van a extraer más recursos naturales para mantener viable ese recurso de mantener los robots por humanos aunque mande el pendejo este del viejo puedo hablarte por ahí y decirte y que? y que dice y que dice en Argentina esos del diario vivir el futuro es odio la palabra allí no existe no, verdad? la palabra está prohibida decirle allí en Argentina dulce de leche cajeta creo que es allá tiene otro significado algo así y cajeta se le dice acá cajeta 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 le dice con la chocha que feo pero lo está diciendo de manera muy legal y medio despectiva es una forma normal déjame chuparte la cajeta pelotuda tiene que ser muy guapo muy guarro dice ahora se convirtió en español el pendejo este argentino y en México primero Millet se cree primero Millet se cree judío y ahora el cabrón de Diego español no hombre en México eso es dulce de leche se ven que la economía en Argentina está mala pero bueno ¿cuánto te falta ya existen la cita con él? sí, sí, ¿qué? ¿existe la cita por lo aviso? no, 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 no ahí no, no, no no, no te preocupes el día que muera que este camión hace el infierno te arrepentirás o de camión al cielo cuando uno se muera ya también va a haber fronteras o también te van a pedir pasaporte no, 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 no a lo mejor tienes que nada después de bajar al nube para poder entrar ¿y qué idioma hablan ellos los ángeles o cómo va a estar el pedo ahí, güey pregunta a la Alexa ay, que está chingando deja barrer Alexa, te imagina querido Jiménez no seas pendejo ya está querido Jiménez no seas pendejo gustaría que ahora en realidad que te respondiera sí creo que tiene comandos para que para que ella responda de cierta forma haciéndole ciertas preguntas yo sigo a una muchacha en TikTok que sí le hace preguntas tontas y ella le contesta también vulgaridades pero porque son comandos que ella ya preestableció ya se autorrespondió pero con la voz de Alexa cinturón 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 les voy a hacer una pregunta si ustedes se toman un café descafeinado te mantiene despierto verdad que sí yo lo mismo pensé yo pero ayer le traté de explicar eso al comeco pero no me entendía me dice que como que era lo mantiene despierto el café descafeinado yo le decía lo que te mantiene despierto es la cafeína pues yo no sé a mí me mantiene despierto el café descafeinado a ver a ver me va a matar la de acá Asgri 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 pd no también hay un hombre que se llama Asgri me gusta más Asgri 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 si no yo me voy a ponerlo a un beso a otro si me la pone bien difícil ya estaba grindeando bien compi porque la se alberga hoy se la se eliminó más rápido pero si siento que la se eliminó un poquito pero te sacrificas más wey me chiste grindear tu cómodo wey donde están los putos aforos como en que ya los estoy matando ya no salen si te das cuenta no quiere decir que sale cinturón según el cómplito del chilango cuando menos aforos ahora cuando sale en el otro ayer como nos estaban saliendo los perros los perros no salen los perros no salen no salen bueno de la gocería tuve la que tenía lo único que me subió fue el pero patrín este compañero bienvenido a la tan toda esa cochería que me salte igual 8 sin querer y 6 cosas que me saqué en basura esta es tu basura confi, juntala lo vi el guión matando a los aros no, pues si le funcionó, le funcionaron los bufos junto con el Blackstone no pude, no pude pero yo sabía que mi offing tenía una fecha de caducidad eso si es, era desde el momento en que me escogiste y cuando vine aquí a calarme con mi 314 y vi que valió verga salí bien desanimado con mi offing hasta vergüenza me dio ya salir del spot con ella que dice pera, les vamos a dar Blackstone gratis me brillaron los ojitos de huevo no, te acabo y que se pone 3 kills pedir las vacaciones como que era me las iban a quitar o si no las usaba me pongo modo tryhard y que compro la otra y locura fue que yo no sabía que estaban en ese precio yo hasta el viernes miré aquí ya andaban llegando a los 55 millones dije que mierda está pasando aquí me empecé a sudar y mis manitas estaban como temblorosas que verga yo tenía mis 40 billoncitos ahorrados tengo que comprarla que me pongo a grindear puta yo que todo el día no me estaba durmiendo 4 o 3 horas café a full descafeinado descafeinado por favor yo si me puse una pinche brindeada esta semana que si la disfrutó de rey si te está diciendo que se hizo full black serpent llegaron a 666 muertos incluso sacó hasta un anillo que no tenía en consideración lo sacó también gracias al anillo fue la mejor semana de grindeo que tuve en vez de agua ya hacía mucho tiempo ahorita ya nada más me queda el anillo ese puto anillo yo voy a estar feliz y pues el anillo saldrá con el tiempo porque solo igual y no sale haría que bueno que hiciera un contenido de oro un solo si es lo que también yo más o menos quiero pero hay videos en bueno por eso en pc pues hay personas que grinean solitos y sacan 6 mil a 7 mil vasuritos solos no así deficiente 3 mil vasuritos no es tan terrible yo cuando quería sacar la primera seca pido solo y si me compraste con gente hace falta y pido solo alcanzado a los felices y todo chuleado eso es un nuevo beca se siente la princesa y de una dale de oscura caída ahí apareció ya se metió a la pelea y viene con una faro donde esta la faro llegaba para todo lo mato hasta otro ese se bugeó hasta en la pared no es que está ya valió verga también este es ahí atrás ya se murió si vente queda una filita en la esquina nada más se supone que dejemos en ambos lados una pareja por el lado rey cara de café y sueño y me dieron la vida cafeinado descafeinado si si el comeco amiguito comeco no comeco pero es que la cafeína es la que te mantiene activo wey entonces si te tomas un café descafeinado nomas es el sabor pero no te va a mantener desperto y la coca cola trae cafeína y la coca cola trae cafeína y los refrescos tienen cafeína wey los refrescos los monsters al contrario no me levanta me pone a dormir wey eso es por la azúcar wey algunas personas cuando toman un refresco o que les aumenta creo que es la cola que produce la el hígado que es la glucosa no se que produce que hace que te dedico mucho la glucosa al mexico se le llama mal del puerco wey el dormir te de fuego si wey esa como cansancio que te da cuando termines de comer wey a mi me da sin tener que comer ala a eso ya le da wey eso es normal wey todos pasamos vamos a pasar por eso mírame yo wey hace rato me fui a dormir dos horas wey y nomas si una era una wey te quedaste un buen rato pegado si wey cuando me fui luego me acosté wey y le dije a la alexa dice ponme un timer de una hora y ahorita me despierto y ya pasó la hora y alexa estaba ching y ching y dije cállate cabrona y que tal le di toda otra hora wey otro petalito y y otra de cabrona y otra de cabrona y otra de cabrona aquí esta, aquí esta, aquí esta, aquí esta esta por no que no la puedo agarrar wey cuantos petalos tengo? 3 lo llevo 23, 33 llevo 67 y mas wey ¿crees que uno pueda escoger como que dependiendo del área donde este? te escoges el drop que quieres que te caiga y que no como los pescados, los peces que te puedas para que no te caigan verde ni azul ni que sean puros amarillos no se rompería el juego no bueno le perderías un poco de emoción al juego porque ya no vas a jugar con él con la emoción de saldrá ándale sí como como ministro este que sabe que pongo otro botán tú para pues no ya no y eso no asistiría es cierto y 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 los 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 están los 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 vendó no Don Cucarachón se puso sentimental ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avimael! ¡Avi! ¡Avi! ¡Ya me desconecto! ¡Avimael! 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 ¡Gracias! ¡A huevo! ¡Pégale, güey! Deja agarro las crowns, güey. ¡Gracias! 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 Sí, sí, te escucho, güey. ¡Vario, verga! Yo estoy aquí matando y los drop en el piso tirado. Corta la parte, güey, güey. Es que estoy buscando fallos de 60, güey. Pero creo que no tengo, güey. Ahí voy, güey. Ahorita lo tiro, güey. Ahí viene. Ya, ya voy, ya voy. Pero no ahora aún. Qué hija de puta. ¿Dónde estás? Arriba, rey. Te digo que estaba buscando un fallo, pero no lo encontré, güey. No me acuerdo en qué personaje lo tengo. Vito, pero todas están muteadas, rey, güey. ¿Eh? ¿No me escuchaba? Todas están muteadas. No. No, caray, güey. Yo estaba muy chido, yo estaba muteado. Se sigue diciendo hace rato, Gio, dirá algo, así se ha escrito. Ah, no, pues no sé, güey. Yo según yo estaba hable y hable, güey. ¿Desde qué momento me dejaron de escuchar, güey? Uf, desde antes que tenía que tener el segundo, el segundo. Ajá. ¿Cuál fue el último que les estaba diciendo? Lo de la cafeína, rey. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. ¿Qué significa Copium Strong Tonight, güey? ¿Qué es Copium, güey? La madre. Yo te voy a quitar el tag glue de lo que te voy a decir, güey. Tienes tus putas dos cinturones. No cantes victoria, güey. Te lo voy a enterar. A PRI, a lo mejor se rompe, güey. Nah, güey. guarda lo cual a los reyes pues ya mire que me sirve guarda los reyes te van a servir luego no ahora luego si y créeme que ya te han visto el drop como esta de mierda oye esta un poquito diferente rey hoy esta sabroso pues es que el drop de ahorita no es este como como seguro no porque porque es por el evento que está 100% no crees no 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 si caen la comparación de H si caen mas cinturones que corte antes eso si no te duermas no te duermas a vi muchachos llevo botezándose como 40 minutos atrás cabrón desde que te dejaste escuchando estoy yo a botez y a botez y a botez pare de botez cuando viense con dos cinturones cuando tú tienes de drop cabrón no me diga que te pusiste todo como todo no 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 traigo el traigo la usura traigo un menguante y traigo el bendito que les dije si si el maldito bendito ese es eso un maldito que puse yo asi es la zona wey como yo casi no grindeo aqui yo estoy nuevecito por eso por eso es asi wey tu estas como bicho novia te estan tratando de enamorar en gato si wey pero no hay que ver voy a venir yo a grindear solo aqui wey eh te he dejado como dos pulas que los has limpio tu solito esos elixiris tu los haces o tu te los compras en el market eh los compro los compro verde y los hago azul ah entonces yo tengo que conseguir elixiris wey yo no se cuales son wey son de recuperación crítico son de todos los que se venden en 200.000 cada uno o no si yo me gaste cuanto te gastas elixiris wey como como 7 billones me gaste la ultima vez pero compre 7 billones wey yo compre 500 de todo rey 500 de todo me daba un buen le vas a pagar un devoreca al pinche alquimista que te los esta vendiendo que verga pero bueno yo que se lo vendi rey al dinero mas se me devolvio son caros wey pinches alquimistas si bueno pero cada quien a lo suyo verdad si si te quedo una basura amiguito quedo una basura wey ya ok si o se esta doendas se le apaga las luces ya si si no no esto sube y baja las luces ah si esta cafea descafenado por favor se no tomo café perro como no lo tomo café yo que es le hace daño va a mi menos el estomago corre Y que tomas para desayunar Ah no Y desayunas Que como que desayuno Que necesitas los jugos, no necesitas nada rey Yo desayuno café Chocolatito cariño Yo desayuno café nada más Y ya almuerzo a las 4 de la tarde Yo desayuno café Si no me conjo Al supo si no tengo café Tengo más te cocido Pero café negro Porque café con leche Me gruñen mucho Las tripas Ya intenté No soy alérgico a la leche Pero Eso es lo que yo he notado Que cuando tomo café con leche Por las mañanas Ando todo el día Toda la mañana Como si trajera un montón de hambre Y mejor no le pongo leche Café negro Sin azúcar Que raspe El puya Café puya Café colombiano Café expresso Capuchino Coca cola Espuma No 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 Niña Copy De una 69 acuas más 69 acuas más poco a poquito más, paso sólido más esa es la del cinturón guay mata la guay esa es la de la magachala del anillo justo me siento quedarme encajado en la pared el áfricano vende una una poción de vidal guay papá ock saco su de borecatete eso es un striker eso es lo que significa cuando tu ves eso de ock eso es striker entre los strikers tienen el sonido de guerra que es un uu 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 ¿por el dunking corner? ¿por qué? porque si fue el dunking corner ¿por qué no? porque generalmente se usaba el el striker de la guay que es para el pvp antes de que este era cinturón y es como un mono que va saltando para todo el lado las cosas que antes el king haram son tan poes los duendecitos como ven que ahora si los estoy matando se me esconden los perros ¿verdad? la patita que pedo no me deja pasar eso ahí wey que pinche escalón de mierda no te tuñaron no, era el escalón no me dejaba pasar wey no, las viejas te tuñaron rey te vi tuñaron cuando pasé pues a mi me parecía que estaba en un escalón wey no es que a veces vas corriendo y te detienen como las piedras pero a lo mejor entonces eran las las chicas eran chicas malas wey chicas malas chicas malas chicas malas aquí no hay tiempo para poner la gatita wey porque me matan a la verga wey nooo así que ni lo preguntes por el wey olvídate la gatita con el bambu rey que pedo nos ponía ¿qué.,? cuanta no hay? ¿cuántas están las plumitas Gio? para los tres días aquí y 40 millones 30 creo no no ya bajó 5 como 5 y a todos tienen caballo ya para qué quieren cuánto porque están ayer 40 años no aquí están saqueadas al mínimo ya nadie las quiere pero tienen los tres caballos mi madre yo tengo uno no más pero a mí nosotros con sólo están los tres caballos y hasta el crocdale y todo el santuario de crocdale y todo ya tengo todo eso ya no entiendo unas cosas incluso creo que ya tenemos hasta la nueva clase la otra el 2a no es otra te imaginas si le hicieron así a una clase no si se acuerdan que primero salió aquí y después salió en pc cuál fue güey la chai la chai cuál fue la chai la chai salió en consola y de esto a la misma vez si esa fue la única clase que salió exacta para todo el mundo esto se espera pero ya fue el primero güey que se demoró que tardó como dos meses de pico sí pero lo pusieron primero en consola eso fue la única clase que consola tuvo el privilegio de tener primero que se presenta y va a ir sin querer y que nada porque la pusieron a las dos semanas ya ustedes tenían en el texto la clase pero nos dieron la provincia de dos semanas que es de eso que consola en este momento los creadores de contenido en esta forma en ese momento los creadores de contenido los gringos decían que como ellos podían crear el contenido si no les daban ¡Vamos! ¿Qué opinas de la Pabro de Diablo? De Diablo 4, Diego Diablo 4 ¿Nunca te salió el Afaro de allá, güey? No, no salió en el tren, no Ah, pues el Afaro del Diablo 4, güey Si, güey, te deja un arma chingona, güey No estás mamada de este, güey ¿Sí? Sí, yo en la vez que lo sigo Se suelta un chingo de joyerías doradas Legendarias Las anaranjadas Sí, güey Ese sí es un pinche Afaro chingón, güey Un par de boludes y una o dos cosas útiles Pero las boludes que tiraban te salían como mate para encantar y eso No, pues yo el día que lo maté, yo me cagué casi de la emoción cuando vi que el arma que me dio era legendaria, güey Y mucho mejor de la que yo tenía, güey No era para acá Aquí sería lo equivalente y como que te saliera una Blackstar, güey Bueno, ahora no es necesario ¿Con qué jugo de ese juego te dan una? Te dan dos, güey Uno en pen y uno en ted, ¿verdad? Si se lo hubiera, me hemos dicho al Gio de hace dos años, creo que me creería Que me hubiera creído yo mismo Sí, edad No, qué verga, güey Nadie en el video hubiera querido esa mamada No, como que te van a dar una Blackstar No lo digas, pinches mamadas, güey Ahí en vez de quejarse de que yo subí y vendía Me hubieran dicho, siga vendiendo, güey Siga vendiendo, sacale provecho ¿Dónde vas, güey? ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Vas a recuperar la durabilidad o qué pedo, güey? ¿Primón, güey? Oh No me fijo ahorita cuando subí Ya debo 250, güey Ya debo 250, dice 250,000, papi Esa deuda Llega a los 400 y se despiste Que me quedé sin una pieza armadura ¿Quién le va a aguantarnos y comer, corre? Yo sí muero ¿Sí vino aquí? No No No, ok Aquí sí le queda grande Y él lo sabe Él lo sabe Y sabe dónde puede llegar Yo pensé que si hubiera venido Darse un tiro aquí, güey Y dije, a la ver Es que le queda al Comeco por superar, güey Esta sí es bien difícil Que no llegues a quedar estudiado en algún lugar, güey Es bien difícil que no lo llegues a hacer Cositas de Shine Qué bonito el nombre, güey Otro pétalo para otro skill Otro pétalo para otro skill Que sigan, güey Ahí te tiran de los dos encima, ¿no? ¿Cómo? Ahí te tiran de los dos encima Sí Pero más me están cayendo rojos, güey Son los que ocupo Esos los que ocupo De hecho aquí también te puede caer ya el pulmón Los dos, no Creo que aquí caen los dos Sí Sí recuerdo que vi a frecuencia Que aquí se armó un chingo de De Office, güey Sí, güey Y todos los streamers que en su momento farmearon el cinturón Tienen todos un Sunter o un almacén lleno de Arcega, güey Bueno, a ver, al biséptimo, al chorro y todo eso Tienen baile lleno de Arcega, güey Tienen baile lleno de Arcega No han visto al streamer Que es un viejito retirado Es un veterano retirado Que fue acá lo último, güey Y el vato se pone a jugar Y no juega, güey Con la concentración que tiene el vato Cuando se pone a campear Bueno, pues uno le dice campear No En el Battlefield, güey Pasa un pinche matadero de gente, güey Y el vato explica ¿Dónde quieres lugares son mejores para Para, este Para tener buena posición en contra del enemigo, güey Es que me salvé ahí, güey ¡Hala, güey! Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡Hala, el que se está quedando en 2000, soy yo, tú, pendejo! Es que me meto, pues, sin Sin las pinches protecciones Del escudito, güey Se me olvida, voy a activar el escudito con el guerrero, güey Entonces, con la concentración de alas, que me meto al estilo a fuego Un Simón, entonces pone a ser del arco Luego tengo el nodo en 20 y no me cae ni un token paralizador Esto toca reiniciarlo wey Pero lo estuviste subiendo cuando estabas guineando en el O nomas lo subiste desde lejos wey No, no subiste Y en cual nivel te estuvo dando anillos wey Nunca Nunca, no, te toca resetearlo otra vez wey Cuando Donde si a eso no existieras a nivel Exacto No, entonces si resetearlo wey No, si a la verga resetearlo wey No Wey Obrega con eso pendejo Porque te estas quejando entonces Obrega con eso Wey ¿Qué pasa boludo? Te debe que ahora te nacerá a los culturales Jajaja Dejalo wey si no ya no me va a invitar verga No tu tranquilo Gio que esa no es culpa tuya rey Si lo tienes en ordenado verdad Si lo tienes en ordenado Si lo tienes en ordenado No voy a la verga resete Pues esperemos si no wey Si estoy cansado Pues ya has jugado con mucha gente Y todo así como Vengo ahorita Yo no Tu ya sabes mas o menos Y cansado ya No me iba a acostar el 3 de hoy Te dije al Diego Hasta las 2 de la mañana Mía Y verga ya voy para las 4 No pues ya como tu quieras wey Esta bien Yo te entiendo wey Ya estas viejito No 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 Hasta el próximo cinturón Vamos a dar hasta el próximo Si el próximo me calla a mi A huevo Si no me calla a mi Te da huevo también Si me sale el cinturón Si me sale el cinturón Si no me sale el cinturón Si no me sale el cinturón Si no me sale el volvario verga Sabes si que estaría bien Que me cayera el pecho wey Una vez A huevo El casco si Tengo 3 cascos wey Es que me la pasaba Grindeando en En el bosque espino Ahí donde están las tecas De los anillitos Esos de precisión Y viene la noche ¿Eh? Completo Si Completo Giro Hey Ahora cuando terminemos aquí Paramos en el medio Vamos a coger un break De 5 minutos Ok Hasta mañana No 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 Hasta mañana Dice el verga No 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 Hay que salir A caminar Va a ser la noche No va a ser la noche Quiero fumar entonces Para cogerlo la noche entera 5 minutos nada más O Toda la noche del juego Toda la noche del juego 5 minutos Creo que son 10 minutos Lo que faltan Para que empiece la noche Ah ok ok Cuanto falta Digo Tú que tienes El texto abierto Si son 10 minutos Y como nos vamos De esto Vamos a tumbar Esto Tío 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 perro O sea Cabrón Aquí abajo Ya muy güey Es que esta me está viendo feo Güey Aquí está el cinturón Está el cinturón Güey Aquí está el cinturón Güey Hay que matarla Antes de irnos al Breiber ¿Dónde está la verga? Conmigo Pero por qué no me la marca Como el Isga Ahí está Bueno Vamos a tomar el Breiber Sí Voy a cogerme un perito 10 minutitos Acajigo Acajigo Yo me voy a bufear Como que ya no traigo bufos Gracias al guío del pasado Que se aventó toda la temporada Farmeando el puto mapita El guío de hace 3 años Cuando se metió a gringar En la cueva De hecho Sí En los Yo en los En los videos De Conoces a Ase mezcari El español El vato Cuando hizo El video guía Del mapa Tenía un cooldown De 3 horas Güey Y me dice entonces 3 horas Y la brújula Creo que era una hora Güey Y la brújula Una hora Lo más que dice Que después La compañía Lo nerfeó Porque lo usaba mucho Si la brújula No La brújula Era mínimo Son 6 horas O 5 horas 5 horas De hecho 6 6 horas Seguí esta cabra Güey O sea Tú buffeas A tus dos clases A tu taggeo Tú lo buffeas Y Siempre que te acabamos Tú tienes que cambiar Al otro una hora Y ahí vuelves Y te rebuffeas En el que tú quieres Porque si lo buffeas A dos horas Como tú haces No te va a dar El break ¿Quién quiere break? Yo no soy Yo no soy joven De break Me lo doy corrido Güey Tranquilo Ya la verdad Te estar cansado Tú vas a ver La gente del break Si tomo break Güey Más que ciertos spots Donde no A mí me voy a seguir Al break Pero cuando voy al baño Eso sí es lo que he notado Que antes Si que antes Si le podías dar A este Corrido sin ir Al baño Güey Yo ahora sí Ya necesito ir Por lo menos una vez Güey Parece amiguito De la triste Realidad de la edad Güey O deja tiro Los pinches y torones De una vez Güey Necesito un fallo Pero los va a tirar Con crop Verdad Tengo 283 Tengo 25 Crop Papi Así me alcanza Bueno Stacks Bugs Deja a ver Deja a ver si sube Güey Gracias amiguito Vas a tratar de conseguir Toda la joyería De Boreca En su momento Pero aquí Sí güey Más adelante Pero primero Ahorita Me quiero priorizar En ese anillito El tundra Que me falta Yo deseo ver Mi 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 Sí güey Ahí está Se subió Está full Tungra Lo que pasa No pen No pen No pen Claro No Pero ahí tiene la foto Sí Full pen Y porque acuérdate Que Tu cara De 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 YouTube Está basado en eso Es que ese es su objetivo Eso tiene que lograrlo Cuántos tiros Está abierto 14 ¿Cuántos tiros qué? ¿Cuántos tiros vas? 14 En total 5 En total Desde que Desde que subí el segundo Anillo Llevo 14 güey No 18 ¿Cuánto? 18 18 Tiro para este anillo ¿Cuánto vas? 18 El otro Lo tiré 7 veces ¿Y qué es el agris? 12 ¿Son cuántos? Son 20 güey El agris me robó 6 güey Bueno pues no me robó Sino que nomás Se perdieron 6 güey A partir de que ellos Empezaron a contar Si me vieron ¿Estás encantando Sin tu anillo todavía O paraste? Paré güey Si todo el dinero Se lo metí a las A las A las Blackstar Sí güey A ver Las Blackstar Volvés a Si a concentrarme A juntarme Pero la idioma chica En 10G ¿Viste? Sí Se compró dos Blackstar El hijo de puta Y una gratis Habría sido Comprado Si no hubiera sido Eso no me hubiera Motivado La verdad No me hubiera Motivado Entra la noche Todavía No Va 9 y 40 Falta 4 minutos Entramos Junto con la noche La verga ¿Tú bien Guido? Sí güey Ahí está en el mar ¿Lo quieres comprar? Me ve Está en peligro Mi verga Mi verga Dice ¿Cuánto hay? En PRI2 Y PRI2 2 Déjame ver 2 400 ¿Verdad? 2 4 70 Hay uno En PRI En 26 Este uno En PRI ¿Verdad? 3 En TED ¿Cuánto PIDI Para el PRI A ver Déjame ver Ah Pero es en TRI No mames En TRI Cuando uno lo suba TRI Yo no tengo Más CRONES Es que yo no tengo Fallos Para el TED Broder Un pre Orden En verdad Sí güey Y ya llegó Charly Y ya llegó charly Y ya llegó charly ¿Y qué? Ya llegó charly Güey ¿Quién es ese? Mi family name Güey El de margaro pirata Un vato Un vato De la gui De esta Y a gringa También Sí güey Vamos Luego Venga te lo compraron Gio ¿Quién me lo compró? No Lo quité Güey Ah cabrón Sí Mejor Lo voy a guardar Y lo voy a Si me alcanza A completar Las crons Que me faltan Me sobran Para tirarlo Al dúo Y ya anduvo Lo vendo Incientifico Si me subiera Ok Necesito cerveza Espérame Para darle a mis trabajadores Y la jugada Que quiera hacer Me sale Son Tres martillitos Ojo Bueno No me oye Te dice que hay un pato Que te entiendo ahí Sí Es el de Un No me fijé Que era Pero es un de margaro Solo que se Y asustado Porque me vio ahí Que estaba parado Lo intimidé ¿Ya fue? Aquí abajo No está Déjame ver A lo mejor Anda aquí arriba No No Si se fue Como me vio Que estaba ahí Por ahí Acabo de ver Pensaba que ya estaba Yo grindeando Está bien Que me tengan miedo Aunque no me conozcan No A la vez Pega monito de noche un hombre que está viendo hasta bien más que para ti tiene prepara te caer que está lo bueno que tenemos el lobo y el otro punto y hoy yo yo franquia 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 de la doble lo que tenga por la espalda estoy 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 pegando estoy pegando brinca wey brinca wey tú que puedes volar wey yo no puedo hablar vamos otro cinturón le maté a dos putas hombre por medio rey eso es que es de noche wey no mames esperemos que la tensión de nervios valga la pena ay honestos espos me canso un chingo de mis hombros wey de mi espalda cuando juego así wey si porque tienes que estar pegado perdiente si wey no juego con buen honguitos wey o en histria wey aquí ya con una manita puedo jugar allá wey mira el trabajo sacándose los huevos de vez en cuando wey el instinto masculino wey nada que se puede hacer y la otra mano dice el ciego viviendo a mi década viviendo a mi década viviendo a mi década en el medio de la ciudad pues me haces algo que me haces por no los pinches streams de la NEI nomas cocinando wey y no alquimia nada todos los streams son así wey de vez en cuando grinde al perro No sé cómo el chaval de la cara para subir videos sobre cambia la meta, la meta de juego. Oh, sí quejó porque dieron la Blackstar en PEN, güey, si supiste, güey. No terminé el día porque me llevaba todo como siempre, pero bueno, como siempre dices. Sí, yo sí dije, no mames, si te quejabas que por qué ibas a agriviar muchísimos años para conseguir la Blackstar. Ya tenía una, güey, le faltaban dos, güey, y ya le regalaron una, güey. Y todavía se quejó. Ya ahora se quejó, güey. Sí, se quejó, güey. Para que hubiera estado contento, güey. Sí, como que el vato quería que nomás le dieran la Blackstar a él, güey, y que todos los demás no, güey. Como que veo que el vato no quiere que la gente, o sea, el avance lo quiere y tener nomás él, güey, exclusivo de él, güey. Gracias a Dios que no le he metido una Rafa, porque imagínate lo que hubiera ayudado el Rey. Es partner No, ya no es partner Se lo quitaron Porque se quejaba mucho Y creo lo bloquearon del discord De peraves Y de allí que nos hacían preguntas En el foro Hasta ya lo hubiera bloqueado La verga Si no tengo el barloco Metiendo más mobs a la bolita allí Vamos para arriba Son cuatro pelagatos nomás Ok Más mobs ahí aquí esperando No ese es el hamster pero quién sabe cómo pasear el hamster ese es un Winnie Peep ese es el conejillo india una de esas conejillas indias todo el tiempo tira la botellita de agua que está guindando en un borde empuja tirarlo al piso ¿cómo tú tienes un hamster? señor bueno, si es por mí ya estuviera a ver, tómalo fotos cuando puedas, quiero ver la ratita ¿cuánto tiempo tiene con él? ya llevo ya como tres meses con ella pero se lo regaló a una señora aunque no es un de estos bebés ni nada es una vieja ganosa y todo sacanas tiene ¿y qué come? ¿qué le das de comer? ella le da zanahoria un pastito ahí que ves una comida que es para ellos y otra cosa el ratoncito está ya deja dormir la verdad de calar la claridad de tu pantalla mamá me rey los pecados tuyos ellos no pueden ni hacer ruido eso sí también ya te lo pecado no los míos este yo el televisor lo tengo haz de cuenta que los acuerdos están en el lado izquierdo derecho de mis monitores entonces la luz no le escala a ellos y como tengo plantas se esconden entre las plantas yo soy este gol hijo de puta otra vez jugando hasta también que se va detrás de la madre y está así puta madre mira la primera hoja negra que me cayó te costó te costó el príncipe pero ya 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 caíse el tiempo porque me dan los bufos pues sin bufos no puedo brindear no sin bufos ni yo hasta yo me muero sin bufos un poco es que saber saber cuál es pj te te stonean wey todo si ya no entro tanto como antes que me metía de lleno entre la bola wey trato de rodearlo de noche tienes que rodearlo ya traje todo un día y aparte con el guerrero con el guerrero me stonean menos wey que con la deca wey el guerrero aguanta más wey que la deca wey es la deca es de papel wey la deca es que te dan el culo deca con la deca Lago, lago, está cayendo a la derecha, derecha, derecha Lago tenemos que quitarnos daño tenemos que quitarnos daño deja que no queremos encajar una piedrita o algo a ver si va a decir que no queremos daño nos pongamos más daño para que no le demos tiempo atacando y 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 que de repente aventara su bola de energía y que nos mate a la verga y 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 como nos ha tratado el no nos ha caído ningún huracán no ustedes saben ee pasó uno fuerte ya ok porque según esta semana se estaban llegando cuatro a la costa de méxico 4 piches huracanes a la vena mi mamita querida esperemos una vez que me cruzó mira el azar o el otro lado y cuando terminas es que sale izquierdo hasta que salió ya se estaba tardando el perro nos vemos ese vato no deja de estar encantando black star bueno un vato que se llama oliver si aquí del al de la gilwe el que te dije ayer we estaba comprando muchas black star para tratar la subir a pel pero le está encantando ahora mismo si wey todo el día encanta wey acabo de subir una lancia a la brelda se llama ruffey el personaje es que te estoy diciendo el personaje o el nombre familiar no me parece en el cartelito de la gilwe o el sb no se que sea si es su familia o sea el nombre del personaje si te sale lo de la gilwe el nombre familiar el nombre de personaje te lo acabo de decir se me fue te acabo de subir a triuna lancia ruffey tu sabes ha de ser el si estás diciendo que estás tirando todo lo que es el único que está mirando black star ahora y tarde qué pedo me marcó que se acabó un bófano qué pedo me marcó un bófano pero no lo había puesto todo o es que se volvieron a poner en la que qué bonita es el sistema de bajar ahora se me acabó la lágrima esa para ver igual me marcó el